El que estamos solicitando, supuestamente vamos a estar aquí, es para que nos den un refugio y después del refugio es que nos podrían dar, entre comillas, la posibilidad para legalizarnos o una situación legal que obviamente todavía no nos consta. El tema es que por lo que vemos la situación, te anotas en una lista, que no sabes cuándo va a salir porque ya se ha retrasado muchísimo, hay niños, hay adultos, mayores, hay de todo, y si te vas a quedar aquí, tú tienes que pagar con tus propios recursos los gastos, sino quedarte aquí en la calle, no, o sea, cómo vas a sostener, además si tienes niños. No te dejan llegar a tu destino de tu familiar, por lo menos nosotros, yo vine para acá porque tengo un familiar que me está esperando y no me dejan moverme de acá, prácticamente estoy preso aquí y no tengo recursos para comprar agua, comida, nada, porque estoy contando con llegar a casa de mi familiar, pero no me dejan moverme de aquí, entonces no sé qué hacer, ya no tengo dinero para comprar comida, no tengo dónde bañarme, nada, y quisiera saber, pues, hasta cuándo voy a estar aquí, sí. ¿Qué respuesta le han dado? Todavía nada, todavía nada. Lo único que nos dicen es que esperemos porque... La lista. Exacto, además nos informan, digamos que extraoficialmente, que el domingo con el plebiscito que hay, no se sabe qué va a pasar con nosotros, si podemos estar en este lugar, si nos movilizan a Iquique o si vamos a esperar no sé cuánto tiempo, porque las listas, aparte de que lo que escucho por allí es que hay también mafias para pagar cupos por la lista y todo, y es una locura, me parece a mí, coloquialmente es una locura, porque aquí hay niños, hay personas que tienen mucho tiempo esperando, entonces prácticamente estamos, por no decirlo literal, presos, porque no tenemos otra opción. ¿Cómo nos mantenemos aquí con alimento y todo si no tenemos? Nos dicen que si queremos ir a un lugar o un hospedaje, bueno, que lo podemos hacer por nuestra cuenta, pero se supone que estamos aquí porque no tenemos el sustento y tenemos una situación difícil, y aunque algunos tenemos un familiar que nos está esperando para apoyarnos, no nos los permiten porque no nos podemos movilizar hasta que ellos resuelvan. Sigo repitiendo entre comillas porque todo lo veo así como ficticio, pues no sabemos cuándo van a solucionar eso. Sigo repitiendo entre comillas.